Danza Invisible, el grupo español de música pop con origen en Torremolinos, ofrecía un concierto en la caseta municipal que encantó a jóvenes y no tan jóvenes que recordaron aquellos años en los que este grupo formó parte del entramado de la renombrada movida madrileña durante los años 80 en España. Temas clásicos como Sabor de Amor o Reina del Caribe, del álbum A Tu Alcance, sonaron en una noche en la que la caseta ofrecía un lleno absoluto. El vocalista Javier Ojeda atendía minutos previos al concierto los micrófonos de Canal 43 recordando las ocasiones que ha venido a Estepona, un lugar en el que confiesa sentirse como en casa. Fantástico, buenísimo, además veníamos en el camino recordando y hemos tocado, pues a ver, en la Plaza de Toros, también tocamos otra vez la playa, si más no recuerdo, también tocamos una vez la caseta municipal, pero no era aquí, era en otro sitio. Estoy hablando de hace 15 años, hace 15 años por lo menos, y me parece que en particular esta es la cuarta vez que venimos. En lo musical, hace unos meses se lanzaron el último trabajo discográfico, 30 Tacos, en el que se rescatan las piezas emblemáticas de la trayectoria de danza. Un disco que solo puede adquirirse en la web o en los conciertos. Esta ha sido una apuesta nuestra, hemos hecho un disco que queríamos que fuese especial, que no fuese un disco que pudiese comprar en las tiendas, sino que se comprase solo, exclusivamente a través de nuestra web o en los conciertos. Hicimos una tirada muy limitada y la verdad que la cosa nos ha salido muy bien, prácticamente me parece que ahora mismo quedan unos 80 discos por venderse, y bueno, estamos planeando una nueva edición, lo cual hoy en día para la venta de discos eso es como lo más. Javier Ojeda declaraba que es necesario que el mundo de la música se replantee ciertos cambios para dar oportunidad a la gente que comienza. Porque yo he vivido los buenos tiempos de la música en este país, pero creo que sí que deberíamos todos replantearnos ciertas cosas, sobre todo porque hay gente de mucho talento que viene desde abajo, a los que de luego no tienen ni la cuarta parte de oportunidades que yo gocé, cuando llegaron con un chavalito, la verdad. Casi dos horas de concierto en las que Danza Invisible volvió a conquistar a su público después de 30 años de carrera musical. ¡Gracias!